No estoy imitando a nadie, ¿sabe por qué? Porque desde que yo estaba en Guatemala, escuche bien, yo siempre me vestía... Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Voy a venir a hablar dos puntos, quiero venirles a explicar, quiero aclarar dos puntos de dos malos comentarios que me han llegado en un video. Si tú quieres saber de qué voy a hablar, si tú quieres saber de qué se trata, de qué se tratan estos dos comentarios, quédate hasta el final, vamos a ver qué es lo que pasa. Amigos, aquí de nuevo, pues la verdad, hoy quiero hacer este video, quiero aclarar dos puntos, ¿sí? Quiero aclarar dos puntos de dos comentarios que me han llegado y hoy me siento con ese apuro de venir a explicarlos qué es lo que está pasando. Bueno amigos, no quiero hacer largos este video, solo quiero que ustedes entiendan lo que hoy vengo a platicarles. Punto número uno. Punto número uno, amigos, se lo voy a poner ahí en la pantalla, se lo voy a poner en la pantalla para que usted mismo, para que usted mismo opine conmigo. Punto número uno de lo que yo le vengo a hablar hoy es lo siguiente. El comentario dice que yo estoy imitando a los mexicanos. Escuchen bien, yo no tengo nada contra nadie, yo los quiero todos por iguales, somos un solo. Diferentes países, sí, pero todos somos uno, iguales somos. En el comentario decía, se lo voy a poner ahí, se lo voy a poner ahí en la pantalla para que usted lea lo que dice. Que estoy imitando, que estoy imitando a los mexicanos. ¿Será por el sombrero? Me imagino que sí, pero deja, deja, hoy quiero explicarle. Si es por el sombrero, déjame decirme, decirte amigo o amiga que tú me ves, no estoy imitando a nadie. ¿Sabe por qué? Porque desde que yo estaba en Guatemala, escuche bien, yo siempre me vestía de vaquero, me vestía de sombrero. No hasta acá, yo vengo a usar un sombrero. Soy un hombre de rancho, soy un hombre campesino. A todo honor, a todo, con todos, 100% campesino. Entonces, hoy no me venga a decir usted, sí, quien escribió este mensaje, que yo estoy imitando. Porque no lo es así, señor. No lo es así. Así es que, yo siempre he mantenido sombrero de trabajo en Bea Guatemala y sombrero tejana. Obviamente que una tejana me duraba un año, dos años, pero sí lo tenía. El punto número dos que hoy vengo a decirles y quiero explicarles también. Bien, entiéndanme bien lo que voy a decir. Yo creo que todos, yo creo que a todos les pasa esto. Se lo pongo ahorita en la pantalla para que usted lea lo que dice el mensaje número dos que me dejaron en el comentario. No estoy enojado por eso. No, simplemente hoy vengo a aclarar estos dos comentarios. Dice, Cerote habla como Chapín. Amigos, mil perdón se los pido a todos aquellos que me siguen y piensan que yo estoy imitando el acento de otro país. Pero déjame decirle una cosa. Hay algo en mí que yo sí le voy a ser sincero de que quizás el acento guatemalteco que yo tengo ya lo perdí. Ya lo como que sí lo tengo, pero no más tantito. Déjame decirte una cosa para que tú me entiendas. Tú, tú que escribiste este mensaje, pienso que tú no tienes una relación con otras personas que México, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá. Lo que pasa que cuando tú convives con mucha gente, amigos de otros países, créeme que pierdes el acento de tu país. Pero no significa que no soy guatemalteco, soy guatemalteco 100%. Así es que esos dos comentarios vengo hoy a explicarlos que la verdad no estoy molesto, no estoy enojado. Simplemente quiero venir a explicarles. No es porque estoy imitando a alguien o a un país. No, señor. Yo soy quien soy. Soy de rancho. Soy de campo. Y seguiré siendo. Una cosa, sí les digo. No porque me encuentro acá, lejos de mi patria. Me voy a olvidar quién soy, quién me dio nacer, quién me vio crecer. No, señor. Así es que saluditos a todos. Todos recuerden, yo los amo a todos, los quiero a todos, a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, México, Honduras, Nicaragua, Panamá, todo el mundo, todo, 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 todo el mundo, donde quiera que usted va a ver este video. Recuerda, solo somos uno y somos creadores de un solo rey, de un solo dios. Así es que nadie es más, nadie es menos, todos somos. Vamos a despedirme. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas en este canal. Toca la campanita, es por ahí, por ahí, por allá, por allá, por allá. Yo no sé dónde está la campanita. Toque la campanita. Por favor, suscríbete. Toca la campanita. La campanita sirve para cuando yo suba otro video. YouTube te notifica. Así es que muchas gracias a todos y feliz noche y que Dios me lo bendiga.